Continuamos con la entrevista ya en la segunda parte. Se me agarran las chelas y voy a hacer fome ahora. No, ya sabemos que la cincerea tuya es gigante, así que... ¿De qué? La cincerea. Sí, así que vamos a hablar de varias cosas. Partiendo, tu opinión sobre Roma. ¿Roma? Una de las profesionales... Una de los luchanos más profesionales que hay. O sea... A mí no me gusta mucho el estilo de ella, pero es cosa de gusto. Creo que ella es súper profesional porque... Es tan inteligente que sabe mantenerse a flote o... La verdad que estoy buscando... ¿Latente? Como se mantiene ahí en el foco. Con Fox Sports, CNL... Bueno, Roma es una lucha para la masquería de Chile. O sea, no digo que sea la mejor, pero sí es la masquería, es la más reconocida. Toda la gente editorial, o sea, toda la gente del público de lucha libre chilena... Ve a Roma y la aplaude. Independiente como que yo no me gusta su estilo de lucha o no. Paseo a Acción Sin Límites. Tu opinión sobre Eddie Donovan. ¿Eddie Donovan? Un amigo de muchos años, pero que sí sabe el de la Puma, a diferencia de otras personas. ¿La Morgan? ¿La Milo? Sí. La Morgan. Solamente voy a decir que toda persona que ella ha sido manager de... Esa ha sido campeona. Por algo. Porque ella sabe hacer la pega. Ella no tiene miedo en pararse al frente de cualquier persona y decirle... ¡Que va! Y su objetivo es. Genial. Jorge Sabre Sal. Jorge Sabre Sal. Él quiere competir y al competir él quiere ganar. Sin embargo, o no obstante, él no mide las repercusiones de sus acciones o decisiones Solamente se queda en el beneficio propio Lo cual está bien, ¿sí? ¿Quién más se va a preocupar de uno mismo más que tú mismo? Sin embargo, pasa por encima algunas cosas que yo creo, personalmente Que no hay que hacer Pero está bien, pues si a él le funciona bacán Si no le funcionase, no estaría haciendo eso Bastión Jarek ¿Jarek? Un personaje que está empezando Le falta mucho para aprender, pero se nota que él quiere mejorar cada vez más su forma de hablar y además ¿Atemista? ¿Atemista? Capo Capo, 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 capo No me gusta que le digan maestro atemista Porque es mucha chupada de pico ¿Cachai? No, 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 no estoy diciendo que sea malo Para nada Yo considero que atemista es muy buena Por algo le llamaron al tryout ¿Cachai? Sin embargo, no me gusta esa lógica como Ay, maestro atemista Ay, maestro tanto Porque vanagloria mucho Alguien que yo creo que debería tener una postura No, no una postura Como un nivel más igual en el camarín ¿Cachai? Yo entiendo que él es bueno Él es seco Es impresionante la cantidad de giros que él puede hacer con cada santo Yo no tengo nada en contra que decir con el ativista Cuando me enfrenté a él Puta Me encantó mucho esa lucha Porque consideré que fue bien armada Apretón de mano ¿Cachai? Los golpes Nos pegamos De que nos pegamos Nos pegamos Pero fue todo como con ese nivel de respeto Que me mostré en la lucha libre Y atemista O sea, atemista hizo eso ¿Cachai? Mi opinión sobre él No puede ser negativa No puede ser negativa Imposible que sea negativa Lo encuentro muy bueno Lo encuentro bueno Lo encuentro necesario para el mundillo El futuro de la lucha libre En un solo lucha En un solo luchador En un solo luchador La pregunta es difícil En un solo luchador El futuro de la lucha libre Por edad Al exprimos Porque cabrón es chico Y puede aprender mucho Pero yo creo que el medio en el cual está inmerso Debería ser más amplio Por edad Solo hay que ver el factor de edad Por habilidad Puta, Keaton me suena ahora Ahora No creo que él sea el futuro de la lucha libre Pero por habilidad De cómo él mejoraba Desde que yo lo conozco A cómo está ahora Keaton Gracias Genial O succional Doble genial Escavo, escavo, escavo Se ve bien Lucha bien Su lucha es una entretenida El personaje es muy bueno Keaton es muy bueno Pero así como Él es el futuro de la lucha libre chilena No sé qué tanto Pero Me suena a él Como que él va a ser Una de las personas Que va a llegar lejos Prontamente Siento que no estoy diciendo No estoy nombrando a varias personas Pero No se me ocurre De verdad No se me ocurre otro nombre Es que Yo no creo que el futuro de la lucha libre Se pueda recaer en una persona Porque es mucha carga Mucha, mucha carga Se quiso pensar que Como el luchador más brigido Como más bacán del momento Fue por el slandering Y ¿Quién es ahora? ¿Cachai? Sin desmerecerlo Yo no he conversado con él Nunca en persona Nunca he tratado con él Pero yo recuerdo Cuando yo entré Que la llevaba En ese momento Era por el slandering ¿Cachai? Y Repito ¿Quién es ahora? ¿Cachai? Yo no escucho Eso es lo suficiente O como Yo creo que debería sonar Es muy complicado decir Que el futuro De la lucha libre Está en una persona Porque Puta Si me pregunté a mí Owen Es un buen ejemplo Yo creo que ese güey Podría llegar lejos No, de verdad Yo no creo El Axel De la nueva X Yo creo que es bueno Pero No sé Se te como que le falta algo No sé qué es No te podría decir Que es Pero es que Como que hay Un techo de vidrio Que se ha salido Futura De la lucha libre En Concepción Es Reus Nos gusta En Concepción Es Reus No lo fue En esos San Martín No lo fue Del Sano Es Reus Es Reus No es por donde Evitarlo Acá en Santiago No me atrevo que decir Porque Yo conozco Yo conozco Yo creo que Dentro del mundillo Conozco poca gente De lo que me gustaría Conocer ¿Cachai? Pero Puta Yo creo que Quien va a tener Un futuro bien próspero Va a ser Queito Si se mantiene Como siga Acción sin límite ¿Qué es para ti? Familia De otra hija Pero si lo Podríamos definir Algo más que familia Nada Todo es posible Todo es posible No Cualquier huevo Puede pasar Es el entretenido Acción sin límite Tenía una variedad De personajes Que Que Llaman la atención ¿Cachai? Tanto de Este Cabañas Que es como En vez de El latin lover El lotino lover ¿Cachai? Un personaje entretenido Como Salve El chino y chileno Que si nació en Acción Sin límite Que me ha dado Una lata gigante Que No sé No, no, no Me da una lata Es mala palabra No, no me da lata No quiero que SNL se quede Con la lógica Del chino y chileno El chino y chileno Mucho más que eso No, no Veo un Un ¿Cachai? Acción civil es una casa Es como La libertad De esta lucha libre Para mí Yo veo eso Representado en Xtreme Claro Por eso yo banco Tanto Xtreme Si tuvieras que nombrar Algunos que Estrañes de la lucha libre Porque todos los que han luchado Ya no están Ah, de los que ya no están De los que ya no están De los que ya no están Puta Es que yo ni siquiera sé quién están No Podemos ser Estarán de una acción sin líneas Es más fácil De los que extraño De los que no están Estrañar Just a Bexen Pero netamente Porque como fue el primer campeón Y hemos carreteado su casa Hay No te deje ni la cantidad de historias Que tengo ahí Pero Sería por eso Sería como algo súper personal Sería porque yo creo Que él es necesario actualmente Hay varios personajes Que podrían hacer mucho mejor La vida de él Ahora A ver ¿Qué otras personas se fueron Que podrían ser relevantes? Sergio Stanley Era un muy buen personaje Era un muy buen luchador Muy bueno Pero puta Ya no está Porque no le interesó tanto Como a nosotros Nos interesa Supongo yo Así que No sabría decirte Si en este año La lucha libre En acción sin límite Sería Sergio Por la buena onda Extraño mucho A Gustavexen Aunque siempre dijeron Que su lucha era fome Pero puta Loco Era muy buena persona Y no Capo Él sabía bien Cómo llegar al público Aunque se aplaudiera poco Es que es para ti La lucha libre Penquista Penquista Un entretenimiento diferente Que es lo que la gente Necesita Concepción siempre ha sido Como la cuna del rock chileno ¿Cierto? Yo creo que es la cuna De la revolución chilena De lucha libre En el caso Porque Yo recuerdo Tampoco puede estar muy equivocado Y aquí Te aseguro que si yo voy a traer este comentario Vas a ver algún webinar en internet Que va a decir No, está no dura Pero es lo que yo recuerdo Yo recuerdo que En acción sin límite Cuando empezamos a luchar Y nos empezamos a fijar Cierto tecnicismo Cierta cosa Cierta Cierta Cómo Cierta línea Que hay que seguir Cuando uno se precedente Y además Es Yo me fijé Primero en acción sin límite Y después se ve Cómo me lo empecé a ver En otras partes No sé si acción sin límite Fue en la primera parte Donde se logró A lo que yo me quiero referir Tal vez se lo medio críptico Con lo que estoy hablando Porque no quiero agarrar los detalles Sin embargo Acción sin límite Es que creo que Una pregunta Que explicamos Sabría ser Tu opinión Fue un punto de inicio Para mí Tu opinión acerca de Montoya Montoya Es que a mí Es muy bueno Es sequísimo Él entiende el negocio O sea Hay cosas Las cuales yo discrepo Pero las veces Que yo he conversado con él Siempre he recibido A lo mejor Siempre he recibido Muy buenas críticas De una persona Conmigo Por lo menos Ha sido muy afable Agradable El conversar Hemos tirado tallas De Él me contaba tallas Que él se ha mandado En el colegio Cuando lo establezco De su colegio Y yo Yo me pasó tal wey Es muy agradable El camarín Lo poco y nada Que he compartido con él Ha sido la super zorra Ahora bien Me encantaría compartir más En Revolución A mí me encantaría Luchar allá Porque hay buenos personajes Oso Muy buen luchador Le he visto muy buenas luchas Y es muy agradable Ehm Ese fue el nombre Este Bueno Coyote Los clásicos Funky chopper Que huevos más entretenidos Valkiria La encuentro muy seca Bueno Es una mina de Metro 70 y tanto Que te puede sacar la chucha ¿Cuántas hay así? Exacto ¿Cachai? Ehm Esta se me fue el nombre El cabrón Se me fue el nombre De quien yo quiero mencionar ahora Pero Revolución Ha sido súper buena Conmigo Por lo menos Ha sido súper agradable Y Montoya Entiende Algo Demasiado parecido A lo que yo entiendo Por lo que es La lucha libre Y eso yo lo agradezco Porque por lo menos Él no trata Cuando conversamos Sobre el tema De lucha libre Él no trata De demostrar Que su opinión Es la valia Sino que Él trata De llegar a un consenso Y esa cuestión Yo lo agradezco mucho A diferencia De las personas Con las cuales He conversado ¿Tu opinión De la lucha libre Femenina? ¿Femenina? Depende de que caso Está hablando de Japón Está hablando de Estados Unidos ¿Acá en Chile? Chilena Chilena Femenina Están los mejores personajes Pero no se saben explotar Alison Evans Es una de las mejores ¿Cómo se llamaba? Antes de ser Sátara La Tiffany Es la mejor Por donde queráis Darla Es la mejor Yo me encontré Con ella En la batalla Real De Xtreme Me sacó la cresta Y sin dificultad Alguna ¿De quién más Conversaba De lucha femenina? Roma Dime que no sabe Manejar el negocio Yo creo que El gran problema De la lucha femenina Es que no se No, el problema No, el problema es que sea El problema es cuando uno Quiere hablar mucho De género En la lucha libre Como que La lucha masculina Es mejor que la femenina O viceversa La lucha libre Es la lucha libre A mí me complica un poco La lucha entre hombres Y mujeres Porque Más que más Cuando tú Entregas ese producto Puedes hacer entender El tema de la violencia De género Pero eso ya sería Como buscar La quinta pata El gato A mí me gustan Las luchas Que he visto Creo que vi una De Valkyria Con Coyote Contra Montoya Y Atemista Hace poco En Revolución Y me dijeron Que la lucha Yo he visto Pocos videos Pero Oye Valkyria Sin problema Alguno Le paró el carro A Atemista Y a Montoya Lo cual Significa una igualdad Pero Fina Fina Ahora En general Con la lucha libre Chilena Femenina Yo creo que O sea Si estáis hablando En torno a fem Yo creo que Fue muy mala organización Pero fue buena idea Porque yo creo Que se tiene que potenciar Pero no sé Si solamente Debe ser un producto Femenino ¿Cachai? Porque para mí El tema de la lucha libre Va por fuera El tema del género O si no Crashing no existiría ¿O si? No sé Exactamente A ver Ah Deje eso Lo que fue Con la respuesta tu vio Sí Es castigo Es género Para mí no me importa Me importa Los roles Que se cumplen Nada Eres mina Ya Y Ah pero soy mal No soy una villana Eh Soy una buena Buena Eh Ah pero soy hombre Y ahí Va bien tu rol Da lo mismo Lo que tenga Entre las pernas Si es así Que es la vega El público En la lucha libre Acá te va a encargar Que sean tantos luchadores A mí me gusta el público Que son familia Porque ellos tienen Una respuesta objetiva De lo que tú decís ¿De qué te sirve un público? Que va a estar diciendo A cada rato Ah te bocheaste Ah no sonó Ah pegaste penca Y es cierto Yo Yo debo admitir Que cuando voy Al momento clandestino Yo disfruto Las luchas Y tal vez por eso A veces grito Y hueveo Con el público Que puta La estoy pasando A la zorra ¿Cachai? Hace poco Una lucha Que yo disfruté Caleta Que fue entre Owen y Rencor En clandestino Fue una semana atrás Una cosa así Y yo en realidad Le gritaba Yo le gritaba A Owen Porque me gusta Como lucha Me encanta Como lucha Esa hueá Le decía Owen Pégale Dale Entusiasmo Porque bueno Se ve que él Quiere pegar fuerte Si él quiere ganar La hueá ¿Cachai? Y eso Yo le hago mucho Tal vez Fue mala idea Haberlo hecho Porque puede haber Como enfocado El focus De la lucha Hacia mí Más que a Eros Cabro Sin embargo Me gusta Como esa relación Con público Ahora bien Lo que me carga Esa misma relación Es cuando Se hace malintencionado Por ejemplo Gritar Para tratar De arruinarle El espectáculo A los demás Que se encuentra Muy bajo Si yo lo he hecho Con la mayor De las disculpas Posible Inocentemente Pero yo creo Que el mejor Tipo de público Es el público Que es Más alejado Del mundillo De la lucha libre Porque es un público Que viene a disfrutar Lo que es importante En la lucha Que es el producto Que se entrega ¿Cachai? Tanto con gimmick Como con la puesta En escena general ¿Cómo podías definir Agarote? ¿A mí? Un pedazo de dinero Si no me tiro flores ¿Qué me las tiras? ¿Cómo luchó? De abuela ¿Cómo luchó? Greg De Greg De Greg ¿Valentine? No sé si ¿Cachai ese luchador? Ese buen Tira un comentario Y dice Yo nunca voy a poder convencer De lo que hago Es real Pero sí puedo convencer Que yo sí lo soy Y yo creo Que esa es la mejor forma A ver el gimmick Mi gimmick Por lo menos ¿Cachai? A mí A mí me encanta Decir que hago lucha libre Pero al mismo tiempo Me encarga a explicarlo Porque Oye Diego ¿A qué te dedicas ahí? No Eso Trago en tal cosa Y ahí fuera eso No hago lucha libre Ay Le pone el poto en la cara Como riquísimo Ay Es como la roca Ay Se pegan de verdad Ay Les pagan Ay Vale la pena A mí no importa Esas preguntas Pregúnteme Pregúnteme una cosa así como Ay ¿Cómo que esas toquen La mejor forma de ganar? Puta Yo hago hartos conteos rápido Me gusta el estilo técnico ¿Cachai? Porque por lo menos A mí se me hace más fácil Yo le tengo miedo a la altura El día El pico voy a hacer Un munson Ojalá lo pueda hacer Pero Me da miedo a la altura Porque chavos Tienes que ser Yo creo que La mejor forma de luchar Es siendo lógico De ti mismo Pero lógico Realmente lógico ¿Qué puedes lograr? O qué quieres lograr Y qué tanto estás dispuesto A sacrificar Para lograr esto ¿Tu llave final? ¿Cuál es? Técnica final Yo no tengo No sé En Conce He ganado luchas Pegando La rompecullo Goch style Con las manos ¿Cachai? He ganado esas luchas Yo siempre estoy enfocado Más en llave Que Igual O sea Si fuera forma de definirme Sería como striker Y sumisión No estoy seguro De hacer bien eso Y no sé Si tengo una llave personal O algún movimiento Como definitivo En Conce He ganado con la rompecuello También he ganado Con un bombazo Ricola Que es con strip jacket Que es con los brazos sujetados He ganado con cabezazos He ganado con codazos Bien pegados Yo creo que uno puede ganar Con cualquier cosa No sé Cual sería mi movimiento Como definitivo Si me preguntáis Por la psicología De lucha Y siempre está con la cabeza Obvio Si uno no puede pensar Cómo puede pelear ¿Cachai? Ah y Claro Hago el romper Los dedos Siempre ando lesionando Deos Porque Puta De Las partes Más pequeñas Del cuerpo Son las que menos Se cuidan Como siempre Cuida la rodilla Los pódulos Los brazos Y un dedo Una oreja Un ojo Porque me cargan Los hueones Que entrenan Muestran cierto nivel De habilidad Como que muestran Cierta Disposición Para seguir Todo lo que tú queráis Y como que después Ay no En realidad A ella no le gusta Y lo dejan botado Carga esa gente Me cargan Carga Yo creo que Si en realidad Crees que vale la pena Lo suficiente No si Tú crees que vale La suficiente Pena La cantidad De sacrificios Que hay que hacer Para poder Ni siquiera Ser bueno Ser Reconocido En el mundillo Dale Que te detiene Brilla Vería un fuego artificial Katy Perry No pero Fuera veo Que sigan entrenando Pero que nunca olviden Que es lo que los motiva A hacer lucha libre ¿Qué te motiva a ti? Entretener Pegar fuerte Ser tú Así que el evento Que el show Ingenier Sea bueno Que la empresa Sea buena Que en un caso Si es a tu Cualquiera Sea tu norte Nunca olviden Tienes 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 Tienes